Ruedas en el asfalto, ponga obstáculos que yo los salto Son las viejas amargadas y tombos que ponen alto Ya estoy harto de que me saquen de todo lado Pero pese a eso yo patino relajado Skate Forever se siente haciendo ruido por la calle Derrapando en los andenes, volando escalas, detalle El grito de alegría, hermosa melodía, tabla pan de cada día Ven María, dile a San Pedro que hoy no habrá la llave Porque si llueve no puedo pasear en mi nave Ya lo sabe, pero es que a veces se hace el de las gafas Nos manda que hago acero y directivo pa' las casas Pues que llueva, que llueva, ni colino la cueva Esperaré a que salga el sol mientras mi mente se eleva Una nueva cita con barando y con madero Ármelo, montelo y disfrútelo primero Porque aquí estamos paraditos en la raya Entramos, montamos, sudamos, lo hacemos Los novatos son los que fallan, se estallan De ir a no lograr algún truco Dicen si vuelvo y la voto Hoy me rompo, me desnugo con el grupo Las limitaciones en la mente Un deporte con delincuencia Entonces soy un delincuente Con centenarios de escenarios para montada Hoy me echaré un vuelo y más tarde una deslizada Con la band ya se practica patinar lo que me gusta Si tiene un truco suelto mejor vaya y lo ajusta Se asusta cuando un seracho se disgusta Esta cultura es para intrépidos Sin cascos en la tusta Ya es la justa hora de montar Sollar la patineta sin ver el tiempo pasar Una piedra en el camino me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Así es que se solla la montada Porque es lo mejor Junto a todos estos parceros Rodando en mi por esta cultura Si es divertida y por eso me trama Solo pienso en irme a montar Noche, tarde y mañana Así es que se solla la montada Porque es lo mejor Junto a todos estos parceros Rodando en mi por esta cultura Si es divertida y por eso me trama Cuando empecé a andar Creo que soy una de las primeras Que anda de acá de Salta Bueno, siempre en realidad hubieron chicas Que no empiezan y dejan Por lo general son pocas las que siguen andando Creo que de las que empezaron conmigo Yo soy la única que queda Ahora tenemos algunas caras nuevas Que eso está muy bueno Cada vez hay más chicas Que intentan, que se animan a practicarlo Porque en realidad es un deporte difícil Hay que animarse Hay que tener constancia Yo por ejemplo competí en el Guiara South En Córdoba En el 2013 Salí tercera en Iniciantes Y este año se hizo acá Fue un evento bastante grande Vino gente de Buenos Aires De todos lados Que estuvo muy bueno Lástima, bueno Lastimosamente yo no pude participar Conocí una amiga Una sola amiga Que andaba en skate Y ahí con ella empezábamos a ir por todos lados Empezábamos a ser una amiga de chico Toda amistad de hombre Y bueno, así empezamos a ir a sentir Como unos más de ellos Y que también las mujeres también podemos patinar Que no solamente los hombres Es como que, no sé Me llevó a otro mundo Con cada porrazo Yo creo que cada día aprendí más Decía, ah bueno Esto yo hice mal Y ahora vengo y lo corrijo De las 24 horas del día Patino 16 15 Todo el día La mitad del día Yo cuando era chiquita Mi hermano más grande andaba Así como todos los balones típicos Que andan a ti en su época Y a mí me gustó Y yo empecé a andar Entonces andé un tiempo Y después dejé Después cuando cumplí los 14 Me regalaron una tabla Porque mi mamá no quería Porque decía que me iba a caer Y que me iba a golpear Lo típico Entonces yo le dije Que yo quería Y que a mí me gustaba Teníamos hace dos años Y hace poco empezamos A hacer trucos Porque así Nosotros íbamos Al monumento Al monumento a Güemes Y nos tirábamos Desde ahí arriba Toda esa bajada Y eso hacíamos Así como conocimos Varios chicos Que andaban en el long Y todo eso Y después empezamos A conocer A venir a la pista A practicar Y a conocer chicos Así Yo voy al colegio a la tarde Así que mucho tiempo No tengo Pero algunas veces Me doy la escapadita Y no voy al colegio Vengo a la pista Pero O sea Siempre patino Salgo de mañana Cuando no tengo educación física Me voy a la pista O después del colegio Así de noche Y los sábados seguro Yo siempre Antes patinaba Pero cuando mi tío Yo tenía 12 años 11 años Porque mi tío patina Y mi hermano Entonces como que dejé Porque también me daba miedo Porque me golpeaba Y entonces ahora Hace un año Dos años Mi tío me hizo probar el skate Y entonces fui Y me compró mi tío Él me compró mi tabla Mi skate completo Y venía a patinar con él Y bueno Así empecé a venir Y me empezó a gustar Y bueno Empecé a irme a gustar Digamos